Hola que tal, buenas tardes. Mi nombre es Roy Chévez y soy entrenador de la marca Samsung para El Salvador. Ese día vengo a hablarte de un producto magnífico que combina perfectamente la frescura, la conveniencia y también el ahorro energético. Pero para ello no soy solo, me acompaña la persona perfecta. Hola a todos, mi nombre es Araí, entrenadora de El Salvador. Y este día quiero que conozcamos todos los beneficios e innovación que nos presenta Miss Power. Hola de nuevo a todos. Iniciamos hablando de frescura. Por ahí está Robin, saluda. Tenemos tecnologías exclusivas como Triple Kooling, un sistema de enfriamiento revolucionario que va a permitir controlar de forma independiente la temperatura y la humedad de nuestros alimentos, brindándonos alimentos más frescos por más tiempo y no mezcla de olores y sabores. Además de ello, almacenamientos totalmente flexibles, como Flex Crisper que nos va a mantener carnes y pescado y el Crisper Plus que va a ser un compartimiento, un hermético de alta humedad que nos mantiene frutas y vegetales. Flexo nos permite la máxima flexibilidad y frescura para diferentes alimentos. Desde acá podemos controlar el diferente compartimiento. Seleccionamos hasta llegar a Flexo. Tenemos dentro de ellas congelación suave, la opción de carnes y pescado, frutas y vegetales, bebidas y congelación. Y si hablamos de innovación, contamos con la armonía perfecta entre tecnología y diseño. Te presento Beverage Center. El centro perfecto, que es el preferido de todos en el hogar, ya que contamos con la armonía perfecta entre higiene y frescura. ¿Por qué te hablo de eso? Porque vamos a contar con un depósito hermético que no está expuesto y aparte de eso podemos tener agua fría, tenemos ice bites y tenemos cubos de hielo también para mantener todas las frescuras de nuestras bebidas porque no solamente puedes consumir agua sino también tienes el beneficio de tener un infusor de bebidas que te permite preparar tu té preferido a cualquier hora del día. No solo eso, sino también todo protegido por Metal Cooling. Una super tecnología de Samsung que nos permite tener un metal muy frío que va a prolongar toda la temperatura que necesitan las bebidas para mantenerte fresco a cualquier hora del día. Con BizCode cuentas con un diseño totalmente elegante que hará lucir tu cocina como nunca antes. Cuenta con puertas planas, elegantes, que hacen ver bien tu mueble de cocina. También te mantendrás conectado gracias a Smart Teams de Samsung. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos a la próxima. Adiós. Nos vemos chicos.